Lo primero, agradecerle a la alcaldesa de Gaviña su hospitalidad. La verdad que para nosotros es sumamente importante tener estos espacios para poder conversar con los alcaldes de las distintas temáticas que surgen a raíz de cada una de sus gestiones. Nosotros creemos que el tema migratorio es contingente. Conversamos mucho con los alcaldes respecto a las externalidades que esto ha provocado en la población migrante, la población, por supuesto, también de las propias comunas y de cómo sentimos que el gobierno ha abandonado este tema. Y lo hemos dicho siempre, un Estado docente, un presidente de Piñera que invitó a una población y los dejó votados en el territorio y que hoy día nosotros y los alcaldes principalmente somos quienes tienen que enfrentar con urgencia esta situación. Sin duda que esta reunión también nos permite dar buenas noticias y una de ellas es que cerca de 2.000 millones de pesos vamos a transferir como gobierno regional a los siete municipios de la región. Ya hemos conversado con ellos, les pedimos delinear los proyectos para que puedan llegar prontamente al gobierno regional y esperamos en el pleno del Consejo Regional que me toca dirigir el día 26 de este mes el poder darle esta grata noticia a los vecinos y las vecinas de cada una de las comunas del territorio. Es lo que nos hemos comprometido, un trabajo cercano, permanente y creo que ya llevamos tres reuniones desde que se inició este trabajo y hoy día vamos a seguir avanzando en términos de poder trabajar en equipo conversando las problemáticas, pero sobre todo haciendo más eficiente al Estado a través de las instituciones de los gobiernos locales como son los municipios y por supuesto el gobierno regional para poder cumplir con el mandato popular que cada uno de nosotros tenemos. Esta es la tercera vez que nos juntamos junto con el gobernador regional esto es muy fructífero porque podemos trabajar de forma directa con el gobernador los proyectos que se están ejecutando, los que se están cerrando y todos los temas de contingencia que están en la actualidad y así poder dar una solución en conjunto y con la opinión de todos los alcaldes de la comuna. El gobernador recoge las solicitudes de las comunas rurales por ejemplo Caminha, Guara, Colchanes son comunas rezagadas en lo cual los recursos de nosotros son más pequeños y en lo cual nosotros lo que necesitamos ahora es asesoría técnica pero la solución está y lo importante en un eje de la mesa de trabajo es poder proyectarse ya para el año 2022 lo que podemos cerrar este año y en conjunto y trabajar de la mano con la autoridad regional que es lo más importante. Me parece a mí que tuvimos una muy buena reunión destacar la mejor disposición del gobernador la buena voluntad que ha tenido de hacer estas reuniones de reunirse con los alcaldes porque eso sin lugar a dudas que marca una diferencia enorme de cómo estábamos nosotros acostumbrados a poder trabajar, es decir, hoy día conversar en grupo es distinto conversar a uno a uno y ese claramente ha sido una indicación que ha puesto su gobernador y yo valoro enormemente. Gracias. 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 Gracias.